Bueno, muchas gracias por estar todos aquí, la verdad, es una sorpresa. Y me gustaría, la verdad es que esto tenía que ser una charla, bueno, y lo va a ser un poco una charla informal. Benarés y Lévi, en cierta manera, encargan dos ideas muy, muy distintas. Y me gustaría empezar por esta reflexión, ¿no? Y Benarés mismo, Benarés, para mucha gente, para muchos occidentales y también para muchos indios de Delhi, Benarés, en cierta manera, encarna todos los mares de la India tradicional. Y lo digo así claramente, desde la suciedad, la opresión, el castellismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para otra gente, sin embargo, Benarés es una especie de paraíso que conserva los valores espirituales de la India. Y entonces, me gusta empezar con esta dicotomía, porque, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es que nuestra visión de la India está fuertemente condicionada por nuestra herencia cultural. Y nuestra herencia cultural occidental, moderna, básicamente, nos da una visión muy polarizada de la India, entre una India, que es, como diría, el compendio de todos los males del mundo moderno y tradicional, en el sentido de desarrollo desordenado, opresión, etcétera, etcétera. Esta es una visión muy común en Occidente sobre la India, pero junto con esta visión negativa, tremendamente crítica por el país, y que a veces, sin duda alguna, lleva a una no comprensión del país, hay otra postura que es un poco la contraria a esta, pero que a veces puede ser igualmente falsa, como decía, esta que ve en la India una especie de paraíso de la espiritualidad y un paraíso de una serie de valores que ya no persisten en el mundo moderno. Hay, por lo tanto, y esto es muy importante entender, una dicotomía en nuestra visión occidental de la India que se inscribe en nuestra historia. Este es otro tema, como he dicho, hoy más que voy a dar pinceladas de los temas que yo considero importantes para entender este país. Y uno de los temas que si algún día podemos tratar sería precisamente el de las visiones de la India que tenemos los occidentales. Es una conferencia que he dado ya en el India International Center, pero hablo yo de seis imágenes de la India que tenemos los occidentales, arraigadas desde la época de los griegos, se ha ido construyendo a lo largo de 2.500 años, casi 3.000 años de relación entre el Mediterráneo y el subcontinente indio. Y aquí me gustaría recordar una vez más que la relación entre el Mediterráneo y la India ha sido a lo largo de la historia mucho más estrecha de lo que imaginamos. El primer documento de relación entre el Mediterráneo y la India data del 900 a.C. es un documento judío sobre una serie de compras que se hacían para el Templo de Jerusalén, que incluían pavos reales, sándalos y otros productos económicos del Oriente. Por lo tanto, el Mediterráneo, pensemos que en el siglo I antes de Jesucristo, el viaje desde el Mediterráneo hasta la India duraba apenas dos meses, a través de la ruta justamente del Mar Rojo y desde el Golfo de Adén, se viajaba aprovechando los vientos monzónicos hasta el sur de la India, creo que hay el récord establecido por un romano que lo llegó a hacer en sólo 40 días, ese viaje. La India luego se cerraría a Occidente, es la nueva historia, y el viaje normal a la India tardaba ocho meses después, y no se volvería realmente a cortar las distancias hasta la colonización inglesa. Digo esto porque, bueno, porque hay, como digo, una gran... Teníamos, por ejemplo, comunidades de comerciantes indios viviendo en Alejandría en el siglo II antes de Jesucristo, y hay muchas alusiones, está muy documentado, romanos e indios intercambiaron muchos embajadores, comisiones de embajadores, visitas, los romanos tenían emporios en la India, en el sur de la India, y como digo, los indios tenían también comunidades de mercaderes en ciudades como Alejandría. Bien, esto, como digo, es importante, luego las rutas se cierran, hay muchos motivos históricos, ¿no?, de por qué las rutas se cierran, sabemos que incluso el descubrimiento de América tiene que ver con la cerrazón de la ruta por tierra desde Europa hasta las Indias orientales, y que por ahí Colón descubre esas Indias occidentales. Pero digo esto porque a lo largo de estos siglos pues se han ido construyendo muchas, muchas distintas imágenes de la India en la mente europea, y eso pues condiciona mucho nuestra manera de ver el país. Hoy no vamos a hablar de imágenes, las imágenes occidentales de la India, lo podemos reservar para otro momento, pero como digo, me interesaba simplemente dejarlo claro. Benarés-Eli, esta es una polaridad, yo la vivo muy fuerte porque viví 16 años en Benarés, y ahora llevo 5 en Delhi, ¿no?, y aprovecho el ejemplo de Rosa que también pasó un tiempo ahí y ahora también está en Delhi. Así que como digo, Benarés para muchos, no solo occidentales, sino indios, ¿cuántos indios de Delhi cuando les mencionas la palabra Benarés realmente se sienten horrorizados? Muchos, muchos, de hecho es la experiencia innumerables veces, ¿no? Como dicho, representa esa India retrógada, supersticiosa, oscurantista, de la cual la modernidad quiere huir. Delhi, en cambio, es la joya de la corona. Aunque a nosotros a veces nos parece caótica, que sin duda alguna lo es, pero es la joya de la corona de la India moderna, de la cantidad de infraestructuras y el tipo de desarrollo que hay en Delhi, realmente solo tiene paragonal evidentemente en Bombay, en otras ciudades, pero Delhi es una ciudad muy, muy especial. Esto es un comentario casi personal, ¿no? Aquí en Delhi uno a veces, pues está seguro, los códigos se mezclan. Voy a explicarlo, esto ahora un poco más. Pero bueno, si lo que vemos en Benarés parecen los últimos extertores de una gran cultura milenaria, lo que vemos en Delhi es la emergencia desordenada y caótica del desarrollo, del desarrollo moderno, ¿no? Y por lo tanto, como digo, a mí me sorprende mucho esta polarización entre dos indias. Esto para los indios tiene un nombre. Estas dos indias tienen nombres distintos. Una es Bharat y la otra es India. Y hay una especie de tensión entre Bharat, Bharat es el nombre tradicional de la India, es un nombre que viene de esa dinastía de reyes que protagonizaron la guerra del Mahabharat y que por lo tanto da nombre al país. Y aquí tenemos ya un dato interesante de la historia moderna de la India, que la India es un país que para llamarse a sí mismo utiliza un nombre extranjero. Como es India, es un nombre que viene finalmente del griego, viene del griego, de indica, y el nombre finalmente alude al río Indo. Hace mucho vi un programa por la televisión de grupos muy defensores del hindi y de esta India de Bharat decían que era una vergüenza que la India se utilizase el nombre India y que se tendría que abolir el nombre de India a favor del nombre autóctono de Bharat. Lo digo esto simplemente como una información más, porque es realmente curioso esta especie de polaridad ya en los nombres. Pero volvamos al tema de la polarización. Ahora, hoy en día hay montones de películas de Hollywood modernas que hacen un gran uso de estas dos mentalidades de la India, la mentalidad moderna emergente y los restos de esta mentalidad tradicional. Lo voy a explicar de una forma más ilustrativa, ¿cómo se entiende esto? Para mí, por ejemplo, una de las cosas que he notado en Delhi es, por ejemplo, la mezcla de códigos sociales. En una sociedad como la de Benarés, por lo menos la de Benarés, la de Benarés también está cambiando, y me gustaría decir que hay muchos Benarés en Delhi, porque Delhi no es simplemente el Delhi que nosotros conocemos y que nos movemos en una ciudad de múltiples escadas, al igual que también hay algunos Delis dentro de Benarés, la cosa no es tan... Pero, como decía, ante la pregunta, ¿cuántas Indias hay? Se habla de que hay una multitud de Indias, la India baramánica, la India de los Dalits, la India musulmana, la India hindú, la India de los Sikhs, la India de los Naxalitas, por ejemplo, etc. La respuesta, para mí realmente, es esta de que solo hay dos Indias actualmente, la mezcla de códigos. Voy a poner un ejemplo. Hace bastantes años, organizé una visita de una universidad europea a Benarés, a la Universidad Indú de la India. En esta visita había, entre la delegación de rectores y vicerectores, había algunas mujeres, y cuando nos recibió el rectorado de la universidad, estaban todos en fila, todos ahí dando la mano a los profesores que entraban, y se negaron, nadie le dio la mano al par de mujeres que componían la delegación. Los hombres quedaron así, rígidos, tiesos, y no les dieron la mano. Las dos vicerectoras quedaron muy ofendidas, evidentemente, y cuando salimos de la visita, estaban indignadas, diciendo, esto es machismo puro y duro, aquí solo se da la mano a los hombres, no se da la mano a las mujeres. Y entonces yo les dije, no, esto no, lo estás interpretando a los tres. El que no os den la mano en su mentalidad, es una señal de respeto. ¿Por qué a las mujeres en la India tradicional un hombre nunca le da la mano? Recordemos que dar la mano es uno de los rituales del matrimonio en la India, y por lo tanto, el dar la mano no es habitual en la sociedad india tradicional. Yo les intenté explicar, si os hubiesen dado la mano, entonces sí que os hubiesen ofendido. Y esto lo hacen a veces, a veces el típico agente de turismo, guía turín, que está en contacto con muchas occidentales, lo primero que hará es darle la mano a la occidental, para tocarle la mano. Entonces, esto es muy importante porque, evidentemente, aquí hay un problema de podemos. Pues bien, en Delhi, la situación es muy confusa. En Delhi, cuando, evidentemente, en la India, para saludar, para saludar un hombre y una mujer, normalmente se hace el namasté, la forma respetuosa, y aquí en India, pues te encuentras justamente, que hay en Delhi, que pasa que, como ya hay esta mezcla de códigos, aquí una mujer, se puede sentir muy ofendida a una mujer india, si no le das la mano a una recepción, si no le das la mano a un encuentro. Entonces, pero también pasa lo contrario, a mí me han pasado las dos cosas, me han pasado el caso de dar la mano a una mujer, y eso que esperaba, o saludar a una mujer, haciendo el namasté y ofenderse, porque no le he dado la mano, y al revés, dar la mano y ofenderse, porque le estoy dando la mano. Por lo tanto, aquí en Delhi, vivimos en una mezcla, muy, muy, a veces muy complicada, de códigos distintos, entre la India tradicional, y la India moderna. El tema de estos códigos es realmente muy, muy interesante, y es uno de los temas importantísimos para entender la India, que es la cuestión de las castas. Una vez más, hoy no puedo dedicar la horita que tenemos a hablar solo del tema de las castas, pero sí decir que sin entender el tema de las castas, es realmente imposible entender este país. La casta sigue siendo importante, extrañamente, a pesar de todos los cambios que han habido, y todo y que una vez más, en Delhi, el tema de las castas no es tan evidente como las sociedades más rurales, o como las pequeñas ciudades de la India. Pero, por ejemplo, solo voy a dar dos pinceladas sobre este tema, este tema de códigos de castas, que son extraordinariamente interesantes, y nos ayudan mucho a entender cómo funcionan las normas sociales en la India. La casta está basada, sobre todo, en el concepto de pureza, el concepto de pureza, de quiénes son puros y quiénes son impuros. Las castas bajas, y el caso de la intocabilidad, que es el ejemplo máximo, son tan impuros que no los puedes tocar. Como sabéis, en algunos casos decían que no te puede tocar ni la sombra, esa es una intocabilidad muy, muy real. La pureza depende justamente del tipo de trabajo que uno hace, el tipo de sustancias que uno manipula. Por lo tanto, todos los oficios que tengan que ver con tratamiento de residuos, limpieza, etcétera, etcétera, en la India tradicional, son oficios impuros ejercidos por castas bajas, igual que todo lo que tenga que ver en contacto con cadáveres. Está muy mal visto en la India, y eso también se considera que es un factor de polución o de contaminación ritual. Si uno quiere romper todos los códigos sociales en un sitio como Penarés, en una reunión de sanscritistas o de brahmanes, nada más feo que entrar con tu cartera de piel de Gucci. Por eso, porque es piel, es piel y consideran que aunque esté curtido, aunque esté lavada, no deja de ser un resto de cadáveres. No voy a entrar en la llena de las castas, pero voy a decir un par de cosas más. Este tema de polución, de que te pueda contaminar una persona de otra casta, sobre todo se produce, esto va debido al intercambio de fluidos corporales, que es lo que hay que evitar, es la manera de contaminarse, el intercambio de fluidos corporales entre personas. ¿Cuándo se produce normalmente este intercambio de fluidos corporales? En dos ocasiones típicas de la actividad humana. Una es durante la hora de comer y la manipulación de la comida, la comensalidad, cuando tú estás preparando comida, y la otra, evidentemente, es durante la relación sexual. Entonces, no es casualidad que los dos grandes pilares, todavía ahora, de la casta, aunque hayan sido, por un lado, la comensalidad, el hecho de que la gente de una casta comen frutos, no comen con gente de otra casta, y, por otro lado, el tema del matrimonio, con quien se casa uno. Porque eso, principalmente, es el tema de los... En la India tradicional, durante las grandes festividades y las bodas, normalmente, y aquí me gustaría decir que yo pienso que el tema de la comensalidad, como la entendemos los europeos, para los europeos, el comer juntos, es una forma de relación social. De una forma muy clara, hacemos negocios, hablamos... En la India, la tendencia, aunque está cambiando, y una vez más, he empezado con esta dicotomía, porque, cuando hablo de Bharat, evidentemente, muchos de estos códigos no funcionarán en la India moderna. Pero, yo pienso que la comensalidad nunca ha sido en la India una forma de relacionarse. En la India tradicional, cuando había los banquetes de boda, nunca son banquetes en que la gente se sienta una al lado del otro, sino que, en la India tradicional, por lo menos en el norte de la India, al sur de la India, no lo conozco tanto, a la hora, si hay una boda o un acto social que hay que dar de poner a los invitados, la gente se sienta en el suelo y se sientan en líneas. Y cada línea son de castas distintas. De tal manera que la palabra panthi, que en sánscrito quiere decir línea, pasó a ser sinónimo de casta en muchas partes del norte de la India. O sea, la gente se sienta en líneas, come sin hablar, porque no puedes hablar. Estás ahí en una línea, comes, una vez más, no sé si os habéis fijado, y esto en Benadés es muy, muy típico, que pasa aquí en Delhi es menos, pero cuando hay una boda, cuando hay, en el momento que se sirve la comida, la gente come y cuando acaban de comer todo el mundo se va. Esto es muy típico, cosa que nos sorprende mucho a los latinos que hacemos de la sobremesa nuestro gran momento de convivencia social. Aquí no, aquí se come donde la comida no se habla, incluso en las casas, en muchas casas, la gente come sola y come en horarios distintos, a veces, y come con una especie, con un ritual en que uno, es otro concepto de la comida, como de fin. Bien, volviendo al tema, uno, otro de los códigos fundamentales, entonces, es, en el tema de la comida, es nunca tomar comida del plato de otro. Hay una palabra kindi, chukha, que quiere decir precisamente, y se ríen, porque es un concepto chukha, es el concepto, por ejemplo, yo he bebido de este vaso, ahora nadie puede beber de este vaso, porque lo he tocado con mis labios. En la India tradicional, todavía se ve, todavía se ve, aunque cada vez menos, normalmente, se veía, sí, que el borde del vaso tocase los labios, ¿eh? Esto es muy común en el sur, creo que en Vengala también, beber así, y dejar el vaso, si alguna vez vais a la India Harad, a Harad, y queréis impresionar a un huésped tradicional, coger el vaso y no tocarlo, y dirá, caramba, extranjero más limpio. Porque curiosamente, y ahora voy, os voy a leer, os voy a leer un pequeño trozo de un libro que recomiendo mucho, especialmente del tema que ahora estoy hablando, es el libro The Indians, creo que es una traducción en español incluso, de Subir Paka, el conocido psicólogo indio, generalmente, y en este libro os voy a leer un fragmento que estoy seguro que os va a hacer reír, porque es la experiencia de una India tradicional cuando viaja a Inglaterra, y la sensación de choque que tiene ante la suciedad de los europeos. Esto es interesante para que nosotros nos veamos con los ojos del otro, ¿no? como digo, el concepto de Chuta, de que no te cuentes, es muy importante y normalmente no, en España esto no lo tenemos, que en España es normal, hoy en día, no, oye, toma de mi plato, incluso es lo contrario, si alguien no toma de tu plato te sientes suspendido porque te crea una distancia, etcétera, 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 Otro tema y ahora ya voy a ir por lo mismo, digo, intercambio de fluidos corporales. Pensemos en el hábito de lavarse por la mañana, un hábito tan simple como es tomar la lucha por la mañana. Nosotros tenemos la tendencia, ya no lo sé, como inventamos la bañera, y luego hablaré de la bañera, pero volvamos a la lógica que os decía antes, intercambio de fluidos corporales por el hizo. Es decir, en el momento en que una gota de agua te toca el cuerpo, esa gota es impura. Entonces podemos entender el horror que puede tener un indio ante un baño en una bañera occidentana. La manera normal de bañarse en barat, no sé siquiera la ducha, que tampoco les gusta mucho, por lo menos a los más tradicionales, sino es un cubo, un cubo con un botecito, de plástico normalmente o de lo que sea, entonces la persona se sienta en cuprillas, normalmente hay también una especie de maderas para sentarse, para estar un poco más cómodo, y entonces la persona coge el pote de agua y se lo va tirando. Es muy importante, entre los más religiosos y concienzudos, mientras tira el agua, recitarán un mantra los brañales, recitarán un mantra para purificar el... Pero, las gotas que caen, luego caen al suelo, no se quedan ahí estancadas, ¿no? Bien, he hecho esto porque este pasaje realmente divertido, y os lo quiero leer, lo hemos traducido al español, la tendencia a este libro, que realmente os lo aconsejo, si queréis conocer un poco lo que es la experiencia interna de la casta, y esta, los dos fragmentos que voy a leer son de las memorias de una famosa cantante clásica, de música clásica india de Benarés, Sidesh Baridegui, que, pues, fue a Inglaterra para hacer una turnera de un mes, un mes tenía que dar conciertos, ¿no? Pues bien, ¿cuál no fue la sorpresa en Benarés cuando a cabo de una semana volvió? Y cuando volvió, oye, ¿cómo es que has vuelto, ¿no? Y dijo, no lo he soportado, digo, nunca más iré a este país de gente tan sucia como es Inglaterra. Y ahora vamos a ver cómo lo narra su biógrafa en sus propias palabras, ¿eh? Bueno, evidentemente, podemos, hay mucho provincianismo, también, no nos engañemos en esto, ¿no? Pero es muy divertido, dice Sidesh Baridegui, nos dieron una habitación en la casa de una bruja inglesa con cara de persona mezquina. Después de mi viaje, como es natural, quería darme un baño. Casi no reconocimos el baño, porque tenía alfombras en el suelo. Enseguida sospeché, esta gente no puede tomarse en serio el hecho de lavarse si tienen alfombras en los baños. No tenían ni un recipiente de latón, ni una tabla de madera para sentarse y rasparse los pies y los talones. Nada. Solo alfombras llenas de motivos florales. A lo largo de una pared había una especie de barreño que parecía un ataúd alargado de color blanco. ¿Qué? Decía Papo. Papo es su hija que la acompañaba. ¿Qué? Decía Papo. Se podía llenar de agua y usarlo como un pulpo. Me dijo que ella podía echar agua sobre mí con un recipiente de plástico que había encontrado en la habitación. Pero, ¿dónde me podía sentar? ¿Qué diablos hace esta gente para bañarse? Me pregunté. Papo me informó que ellos tan solos se sentaban en la bañera y se echaban su propia suciedad encima. Y a eso lo llaman baño. Y sigue el otro fragmento en donde se ve... Este segundo fragmento es muy interesante. Porque se ve tanto la inglesa como la india como ambos se consideran sucios a su manera desde su propia perspectiva cultural. Continúa. No me lo podía creer. Le pedí que me jurase que aquello era todo lo que se usaba. Y lo hizo. Algo me pasó en ese momento. Tuve un sofocón y no podía ni respirar bien. Ordené a Papo a bajar y enfrentarse a la isla de la bruja y parir valientemente un segundo recipiente. Porque yo lo digo y porque yo insisto. La bruja subió a las escaleras corriendo para ver por sí misma lo que se requería. ¿Para qué queríamos otro? Preguntó. Papo explicó lo mejor que pudo. Nos lavamos el cuerpo y las manos con agua. Pero el recipiente que utilizamos para las partes íntimas tiene que ser otro distinto del que utilizamos para lavarnos el cuerpo. hay dos distintos. Uno para el cuerpo y otro para las necesidades. La bruja estaba intentando entender lo que Papo le estaba contando pero no podía creer lo que decía. Y alguien podía utilizar sus manos para limpiarse el culo aunque utilizase agua. El culo lo pongo yo para aclarar lo que está diciendo. Cuando por fin la inglesa lo entendió fue ella la que se sintió mareada y enferma. Se derrumbó en la silla en un estado de shock. Yo todo lo que quería era volver a casa lo antes posible. Creo que es una ilustración muy, muy, muy... Yo la verdad que estas cosas las he vivido en la actualidad. Y las he vivido no en... Yo recuerdo hace... en el 2006 acompañando a un gran sanscritista de Benarés en la Universidad de Edimburgo cuando en el Congreso Mundial de Sánscrito el hombre no podía comer en los comedores precisamente porque él veía que la comida estaba muy cerca la una de la otra y que había una especie de... Pero... En fin era muy, muy curioso. No voy a continuar ahora con este tema pero es un tema muy, muy importante que, como digo lo podemos tratar algún día con más extensión cuando hablemos del tema de las castas. Pero bueno pienso que es un tema curioso y que da un poco da lo que yo considero interesante en las relaciones interculturales es ponerse en la mirada del otro aunque nos parezca extraña intentar vernos a nosotros mismos como nos ven desde fuera. Bien. Y una vez más hoy en día en cambio uno en Delhi encuentra mucha gente y a mí me lo han dicho incluso en hindi cuando estás comiendo bueno tú no te perderás el código del chutar es decir que hoy en día en cambio hay mucha gente aquí en la ilia moderna que hace de romper todos estos códigos se ha convertido precisamente un poco en una manera de demostrar que son modernos que están más allá de todas estas ideas antiguas etcétera etcétera hoy en día en la India romperán estos códigos justamente para demostrar que no son tradicionales la otra gran si hay dos indias respecto a los códigos sociales también hay dos indias y esto también es muy importante hay una gran brecha económica esto para mí es una cosa que me ha sorprendido mucho de la India de la India actual del verga actual evidentemente aquí habría que buscar datos más fehacientes pero hay muchos indicios de que por lo menos ciertos sectores de la sociedad están ahora peor que antes y hay datos sobre estos temas especialmente los pueblos tribales están perdiendo sus hábitats y que hay en estos momentos un número enorme de gente deslocalizada en la India es decir gente que va vagando y van de un sitio a otro y si viajáis en tren los podéis ver acampados porque realmente no saben muy bien dónde ir sobreviven como pueden se acercan a los sitios en que hay grandes festivales para que les den comida pero pero básicamente lo que quiero decir es que solo un 23% del país se está realmente aprovechando del proceso de globalización mientras que el 77% sigue con ingresos super inferiores a los 2 dólares por día entonces realmente tenemos aquí un y aquí en Delhi también esto también se puede ver muy bien en una ciudad como de yo cuando volví a la India hace 5 años fue lo que más me chocó ver un tipo de contraste que no se veía de la misma manera en Benadés me chocó mucho por ejemplo y ver como un planchador en la calle seguía cobrando dos rupias mientras que los sueldos de los alquileres y de los otros servicios eran carísimos y entonces hice un ejercicio mental que cuando estamos con un indio ¿a qué grupo pertenece? ¿pertenece a este 23% o pertenece a este 77% porque realmente la diferencia es realmente muy abrumadora y muy distinta en cuanto a las perspectivas bien vamos a ir avanzando como digo hoy serían más unas pinceladas y ahora me gustaría y no es que dar como mínimo unos cuantos datos objetivos que los podéis encontrar en internet pero que creo que pueden ser nos pueden ayudar un poco nos pueden ayudar un poco solo para situarnos voy a soltar un chorro de datos como sabéis estamos en un país que se acerca a los 1200 millones de personas tiene 400 lenguas y si alguien interesa el tema de las lenguas las puede puede encontrar un listado de estas 400 y pico lenguas con una descripción de ellas tiene más de 30 alfabetos esto es muy curioso yo hace mucho de una conferencia que decía India la papel de las escrituras pensemos que Europa por toda su diversidad por toda diversidad que tiene apenas tiene 3 alfabetos el cirílico el griego tiene el latino aquí en cambio en la India todavía hoy en día hay como más de 30 alfabetos esto no pasa en ningún lugar del mundo no sé en América cuantos alfabetos hay en países como los países árabes pues tendrán el alfabeto árabe y el alfabeto latino que se ha a desubicuo y se ha introducido en todo el mundo pero el hecho de tener 30 alfabetos en un solo país realmente es un hecho realmente notable esto se explica de muchas maneras entre ellas que a veces aquí el alfabeto adoptar un alfabeto propio es una manera de reforzar la identidad de una manera extraña quienes hicieron eso fueron justamente los SIC que utilizaron un alfabeto adaptado para escribir el Burmuki es decir de la boca del Burú que es un alfabeto adaptado especialmente para las necesidades religiosas de la religión SIC y para distinguirse todavía hoy en el Panjab y pienso que mucho menos los comerciantes utilizan un alfabeto sagrado no ay sagrado no perdón secreto una forma de escritura secreta se llama landa y utilizan solo los comerciantes para poder engañar mejor no me lo invento pero o sea que bien 30 alfabetos aquí están bien hay en la India más de 4.000 castas no hay evidentemente lo de las 4 lo de las 4 castas es otro tema hay una diferencia entre Yat y Varna hoy no voy a entrar en ese tema pero hay más de 4.000 castas distintas con códigos sociales distintos etcétera 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 decir que las castas evidentemente es un fenómeno que nace en lo que hoy llamamos hinduismo antes no se llamaba así es lo que me gustaría decirlo pero que aunque nace en lo que hoy llamamos hinduismo la casta parece ser un fenómeno contagioso en la India porque hasta los cristianos tienen casta por ejemplo como dice también muy bien Sudir Cácar que vive en Goa por ejemplo los católicos de casta alta en Goa los llaman católicos bramanes y los musulmanes y esto es muy curioso en el caso del catolicismo y del islam es especialmente curioso porque tanto hinduismo como islam son religiones igualitarias hay perdón cristianismo y islam son religiones igualitarias y hacen de la igualdad y en cambio en sitios otra vez como Uttar para Reish los musulmanes están fuertemente divididos en castas están los Ashraf los nobles que se supone descienden de los de los invasores musulmanes que ya es también y están los Ashraf que se supone son conversos muchos de ellos de castas bajas visten de manera distinta todavía hoy en día no se casan entre ellos incluso entre las comunidades Ashraf es decir de musulmanes nobles que defienden de los que llegaron de fuera en un sitio como la además de 24 castas distintas de Ashraf de musulmanes nobles que no se casan entre ellos es un tema realmente muy curioso de que podríamos hablar muy largo y tendido y como digo es crucial para entender la coordinación social de este país bueno estamos en un país en que están todas las religiones representadas incluso las que no existen aquí tenemos como sabéis formas de cristianismo que no existen en ningún otro sitio del mundo como los de Kerala formas de judaísmo auténticamente originales y propias incluso formas de Islam que son hay castas musulmanas vegetarinas o sea que también costaría costaría entender un país que no fuese la India un dato muy importante es que estamos en un país que tiene solo un 30% de población urbana y esto es una característica importantísima también para entender este país porque pensemos que urbana un 30% porque pensemos que una buena parte del mundo rural indio igual que una barbaridad pero creo que no todavía no ha ingresado en la modernidad y esa es la realidad no ha pasado por la ilustración no ha ingresado en la modernidad el tipo de mentalidad que tiene es una mentalidad comunitaria no individualista como la que tenemos nosotros que es el individualismo es nuestra cultura realmente y los valores del individualismo y los valores del colectivismo son totalmente contrarios esto explica muchas cosas y bueno aquí ahora podríamos por lo tanto esta falta todavía de población moderna urbana hace de la India un país muy muy peculiar vayamos ahora normalmente dividimos la población india no confundimos las lenguas que hablan con las razas este es un error que hacemos constantemente y decimos que el 72% de la población india es indo-aria que es desde desde Boa hacia el norte ¿no? llegando los cuatro estados del sur que el 25% de la población es tradivírica los cuatro estados del sur básicamente y luego hay un 3% de población mongoloide y austroasiática esta palabra austroasiática denota los llamados adivasis o pueblos tribales que en fin de que decir los primeros habitantes habitantes originales ¿no? pero en realidad todo esto no no es así en realidad estamos hablando de las lenguas que hablan no de componentes raciales porque todavía hoy en día una buena parte de la población de castas bajas del norte de la India son en realidad antropológicamente davídicos y no indo-arios y esto normalmente lo confundimos llegando a las religiones tenemos un 80% de hindúes un 13,4% de musulmanes las cifras bailan un 2,3% de cristianos y un 1,9% de sikhs vayamos al alfabetismo tenemos un 61% la tasa de alfabetismo es del 61% y aquí vemos una gran diferencia entre hombres y mujeres en el caso de los hombres es de un 73,4% y en el caso de las mujeres un 47,8% la diferencia es enorme ¿no? y la esperanza de vida en el hombre es de 65,7% y en la mujer de 67,9% es decir se llevan solo dos años la mujer en la India vive solo dos años más que el hombre aquí recuerdo que la media mundial es que la mujer normalmente vive cinco años más que el hombre pero aquí por muchos motivos de cuestiones religiosas y sociales son solo dos años a mi lo que me interesa especialmente es en primer lugar ver que hay tres unidades geográficas muy claras en la India una es la zona de los ahora vamos por un momento olvidarnos de la partición india entendemos la India como subcontinente indio porque como vemos lo primero que salta a la vista es que esto es una unidad geográfica bastante clara pensemos que esta montaña los Himalayas representan realmente una gran línea una de fractura entre dos mundos muy distintos el mundo caucásico de la raza caucásica recuerda que solo hay básicamente se habla en general de tres grandes razas caucásica negra y mongoloide que hacen el hombre blanco negro y amarillo de la de esto y por lo tanto esto es la línea de fractura entre el mundo caucásico y desde aquí hasta el Mediterráneo encontraremos muchas cosas comunes incluyendo en los sabores de la cocina cuando al otro lado de esta barrera empieza un mundo totalmente distinto que como digo es este mundo tíber que ha tenido gran influencia ciertamente pero hay una línea de fractura muy interesante hace 65 millones de años esta parte el de Can estaba pegada al continente que se llama Gondwana habían solo dos continentes Gondwana y la Arabia el continente del sur y el continente del norte y hace 65 millones de años esta masa estaba un poco más de 65 pero hace 125 en realidad estaba pegada a Gondwana se desgajó de Gondwana y empezó un largo viaje a través del mar de Tetis hasta que chocó chocó con la panza de lo que luego sería el tíber al chocar el impacto produjo esta cordillera inmensa una cordillera tan joven que sigue creciendo hoy en día dicen que está creciendo un centímetro al año o algo de así la pandemia sigue creciendo de resultado del choque se forman como digo las tres grandes zonas esto la zona de los ríos que esto se llama un sinclinal en geología que es la unión de dos placas tectónicas que luego se rellenan con materiales fluviales y pensemos que esto por lo tanto es extraordinariamente fértil esta zona es extraordinariamente fértil porque aquí España mismo tenemos nuestro territorio lleno de piedras tenemos en muchos lugares de España antes de poder cultivar los campesinos tenían que coger las piedras hacer muros y solo luego podían cultivar porque muchas veces el terreno es muy agreste esto no esto es harina esta tierra es harina aquí se pueden dar tranquilamente tres cosechas y esto explica en la gran lo rica que era la India en la antigüedad ahora ahora es al revés ahora el estado de los estados más pobres justamente se concentran paradójicamente en esta zona que debería ser la más rica con Uttar Pradesh con casi 160 millones de habitantes por lo tanto el choque produce los dos inclinares el del hindus y el del ganges podéis ver que no es casualidad que a lo largo de la historia de la India Delhi haya sido preferida como capital no solo por los ingleses sino ya en la época del Mahabharata ¿por qué? fijaros dónde está Delhi Delhi está justamente en un lugar estratégico entre los dos grandes valles no está aquí y aquí está aquí por lo tanto puedes tener en un momento dado acceso a los dos puntos bien geológicamente esta parte es totalmente distinta del resto de la India son terrenos no son muy fértiles son terrenos mucho más alto aquí hay los más altos más impresionantes del mundo basalto y ropa volcánica porque mientras esta placa viajaba hubo mucha actividad volcánica y esto hace que estas tierras sean menos fértiles y algunas de ellas muy apropiadas para el cultivo del algodón especialmente en todas estas zonas por el tipo pero el impacto que tiene la placa hace la reacción por un lado crece la montaña se forma la montaña pero por otro lado la reacción del golpe crea también las montañas los gach occidentales de tal manera que estos son los más elevados y están inclinados hacia allí por eso la mayoría de los ríos van en el sur de la India van justamente de oeste a este ¿de acuerdo? tenemos por un efecto estas ahora imaginemos la historia de la India hasta la llegada de los ingleses se puede casi comprender como un aluvión constante de pueblos que vienen del oeste los primeros en llegar hace 30.000 años eran pueblos que venían del norte de África y que son los que hoy componen el sustrato adivasi los llamados pueblos tribales entraban por los distintos pasos de montaña que hay luego llegaron 8.000 años seguramente antes de Jesucristo se piensa evidentemente estas fechas son todas hipotéticas llegaron los pueblos gravídicos que son el segundo aporte importante que también venían del norte de África y fueron llegando en distintas oleadas y luego ya 4.000 años antes de Jesucristo llegaron más pueblos mediterráneos con un pequeño aporte ario los famosos arios aunque fueron muy pocos pero ellos llegaron más del norte en fin como digo luego llegan griegos persas escitas unos turcomogoles árabes europeos y toda la historia de la India van llegando estos pueblos y cuando llegan aquí ya no pueden continuar por lo que decía antes y entonces es lo que yo digo un poco la peculiaridad de este continente es que van llegando y se quedan atrapados en la olla presión que es la India es como una olla presión aquí encerrados no pueden continuar se van cocinando a fuego lento y producen finalmente ese sabor fuertemente especial de la cultura india no de la comida en este caso y por eso esto se convierte realmente en un espacio único un espacio prácticamente no cerrado porque siempre hay pero que una vez entran dentro se convierte en un mundo en sí mismo lo curioso de la expansión inglesa es cierto que los ingleses tuvieron sus primeros colonias por aquí sus primeras fábricas pero lo curioso de la expansión inglesa es que empezó por bengala al revés al revés de siglos y siglos de historia esto es gracias a la técnica gracias a la navegación marítima etcétera etcétera si nos ponemos aquí Caña Pumarí es un lugar que aconsejo a todo el mundo que visiten bueno yo lo visité hace 30 años igual no está igual un lugar donde se puede ver la salida del sol tanto desde tanto la salida y la puesta del sol desde el mar desde el mismo mar porque estás aquí en la punta a punta de la India si coges de aquí si sigues en línea recta no hay tierras hasta la Antártida la India está y por lo tanto ayer no sé si era ayer lo voy hablando con Jesús este es un mundo para los indios se convierte en su tierra de cierta manera sagrada en una tierra muy especial y curiosamente en la historia India la idea del rey universal del emperador universal que existe se llama Chakra Bhartin que hace girar la rueda la idea del emperador universal en los tratados de política de principios de la era cristiana la idea del emperador universal no incluía el territorio fuera de la India o sea un emperador si quería él ser el máximo rey podía conquistar toda la zona de la India pero le estaba prohibido conquistar fuera ¿por qué? una vez más porque las tierras extranjeras eran tierras impuras eran tierras que no valía la pena conquistar que no valía la pena gobernar hoy me preguntaba también aún ahora bueno ahora menos yo quería simplemente decir que en la India tradicional cruzar el mar era atravesar las aguas oscuras las aguas negras y eso aún en el siglo XX ha pasado de indios que iban a Inglaterra a Londres el famoso matemático Ramanujan es un ejemplo muy curioso y cuando iban cuando volvían a la India tenían que purificarse por haber estado fuera del continente indio digo todo esto simplemente para que nos hagamos una idea es algo mientras esto es otra cosa muy curiosa mientras que en las fuentes griegas se habla continuamente de la India y se habla mucho de la India y la India como digo tiene un fuerte impacto en el mundo clásico occidental eso es un tema que es muy muy extenso también en cambio en las fuentes indias especialmente no se habla de los griegos hay un tal Sandrakotus aparece tanto tanto mencionado pero casi no hay mención el concepto de extranjero en la India antigua a los extranjeros nos llamaban Mlechas Mlechas quiere decir bárbaro y se refiere a la incapacidad de hablar sánscrito claramente Mlechayati hablaban como blablabla y no podían hablar y eso eran los bárbaros la palabra bárbara también viene bárbaro del que no puede hablar bien es un bárbaro y las referencias a los extranjeros de la India antigua que si habían pero solo aparecen referencias a los pueblos fronterizos que viven o pueblos que viven no hay por lo tanto una idea clara ni una curiosidad realmente real sobre el mundo exterior como si la India fuese un lugar completo en sí mismo y no interesase salir afuera es también en la placa del decán geológicamente donde se conservan quizás los mayores sedimentos minerales de la India recordad que es aquí en toda la zona tribal que antes no tenía un estado propio donde hay algunas de las mayores reservas de carbón todavía hierro o en la zona de Orisa que tenemos en ¿cómo se llama? Bauxita para la elaboración del alivio bien no voy a continuar con el mapa pero sí que quería que reflexionárselos un poco sobre este lugar tan peculiar esta joya presión en sí misma que es la India y cómo a lo largo de los siglos ha servido para ir para ir componiendo una cultura tan peculiar ahora me gustaría simplemente contaros desde mi punto de vista bueno cuatro características que para mí son importantes para entender la India actual también me gustaría decir que yo pienso que es muy difícil poder entender la India si realmente no entendemos el tema de su religión de lo que la religión significa en este país y la religión significa aquí algo pienso bastante distinto de lo que significa en Occidente y lo vemos y para una yo no sé ese es un tema complicado especialmente para nosotros porque en cierta manera nosotros vivimos en un mundo arreligioso en que la religión es percibida como un impedimento y por lo tanto ese es un tema que hay que tocarlo por otro lado habría que investigar y habría que realmente en otra ocasión podemos hablar del tema de la religión no lo voy a tocar hoy realmente pero es un tema fundamental para entender la India sin entender un poco qué es y qué significa la religión en este país bien estas cuatro características a las que me refería las podemos entender en forma positiva o en forma negativa yo siempre digo que el gran la gran fuerza de la India son sus recursos humanos pero es también su gran hándicap especialmente en forma de pobreza y de su desarrollo yo digo en primer lugar cuatro características positivas para que la India enfrente su futuro en primer lugar el hecho de que estamos en una sociedad plural y plural por naturaleza lo he visto antes multicultural y esto es importante en el mundo actual la segunda característica es que tiene una población muy joven eso evidentemente es una ventaja la tercera es la gran importancia que se da la India al conocimiento y a la educación aunque sea una educación elitista pero esto tenemos los ejemplos de la conquista de los ingenieros indios del mundo etcétera etcétera y la cuarta para mí característica interesante es que estamos en una democracia donde hay una sociedad civil donde se pueden decir las cosas etcétera etcétera aunque evidentemente hay muchas contradicciones estamos en una sociedad que tiene la libertad de expresión pero quizás es uno de los países donde hay más gente asustada que no se quede hablar y eso es verdad la religión de los sin voz en la India es enorme no sé quién me contaba el otro día una española que tiene una ONG en Gurgau que están trabajando ahí decía cómo las mujeres de los pueblos tenían terror a entrar en Gurgau no se atrevían especialmente por esta mentalidad jerárquica por ese miedo y ellos les estaban dando confianza es decir que a pesar de que hay una gran libertad de expresión hay mucha gente que nunca hablaría precisamente por el tema un poco de las jerarquías vayamos pues bien si el multiculturalismo es pienso yo algo del cual podemos aprender mucho de la India pienso que todavía porque aquí la diversidad la gestión de la diversidad pienso que tienen una gran experiencia en ello aunque a veces se gestiona de una forma muy caótica yo siempre lo digo solo tenemos que pensar en el tema del vero en Francia es un problema es un problema que aquí pienso nadie lo entendería cuando aquí se permite a la gente vestida como quiera incluso en una época los Sikhs podían llevar su daga en los aviones antes del 11 11 evidentemente después esto se acabó o sea por lo tanto este tema bien la cara oscura del multiculturalismo de la diversidad es el comunalismo es el efecto por comunalismo yo entiendo dos cosas en primer lugar la discriminación de Casca y es importantísima todavía en la India moderna no me cansaré de decirlo que en muchas partes de la India especialmente Uttar Pradesh y Bihar y eso también lo digo una vez que para mí la India realmente no podrá levantarse del todo y convertirse en un país de primer orden hasta que Uttar Pradesh y Bihar levanten el pueblo esto es importantísimo lo hemos visto en el mapa esto es el corazón del país es el verdadero corazón del país que hoy en día está tiene problemas especialmente de casteísmo muy fuertes lo podemos ver una vez más en las últimas elecciones donde son partidos de casta los que ganan las elecciones y donde ni Congreso ni el Baratía y Antaparte tienen nada que hacer ante la política de casta en Uttar Pradesh hay y en Bihar hay todavía ejércitos privados de castas en lo que a veces son las castas altas no necesariamente abramanes pero sí terratenientes tapus gentes de casta guerrera que cometen atrocidades contra los Dalits pero hoy en día los Dalits no están desarmados no es como antes ha cambiado mucho la situación y también hay grupos de Dalits que se vengan y cometen o sea que hay realmente una guerra subterránea de castas en muchas partes del país especialmente en el norte de la India y esto es muy real los pueblos indios que eran tan idílicos en la época de Gandhi hoy en día tienen una dosis de violencia que no existía seguramente años atrás y porque se ha perdido de cierta manera el consenso y la obediencia de casta y el otro aspecto negativo del comunalismo es el fundamentalismo este es un fenómeno moderno esto es un tema muy interesante pero el fundamentalismo es realmente un fenómeno moderno y me refiero pues precisamente al tema de problemas hindúos musulmanes especialmente pero no solo entre hindúos y musulmanes por lo tanto ante la multiculturalidad el aspecto sombrío del comunalismo con todas sus implicaciones ante la población joven esa era la parte buena la parte negativa sería pues la presión demográfica es terrible la idea y esto es algo que eso que la gente es consciente sobre todo la gente mayor que ha conocido una India más limpia con menos población con los ríos todavía con aguas realmente limpias etcétera etcétera por lo tanto la presión demográfica la falta de recursos naturales y finalmente el problema ecológico son de los fantasmas que aguardan ahí y que son la otra cara ante el tema de la educación como digo la educación se le da mucha importancia de 200.000 ingenieros cada año al mismo tiempo estamos en el país con el mayor número de analfabetos del mundo con casi 400 millones en la India de analfabetos y para mí y este es un problema serio el otro día lo discutía para mí realmente quizás el mayor problema de la India contemporánea es la ignorancia la ignorancia de una proporción muy elevada de sus masas y lo vemos en nuestra vida cotidiana cuando intentamos hacer cosas llamamos a un carpintero y la persona que nos viene no es un carpintero es una persona que hace de carpintero pero no es un carpintero el llamamos al electricista es un señor que acaba de llegar del pueblo le dan un tornavís y se pone a reparar y lo mismo pasa con los taxistas que nos pierden continuamente dentro de la ciudad entonces uno de los grandes y esto el gobierno indio pensó que lo sabe lo sabe pero cómo implementarlo en un país tan descentralizado tan de cierta manera mente caótico como este hoy en día lo que más necesitaría la India sin duda alguna sería la formación profesional de primera formar a millones de personas en los oficios básicos del mundo moderno carpintería electricidad fontanería etcétera etcétera y como digo hay planes pero no sé si realmente cómo o cuándo se podrán implementar y una vez más es una contradicción que la India tenga tantos premios nobles de física y al mismo tiempo cueste tanto encontrar un electricista son estas estas contradicciones de este país que realmente y la cuarta es que ante la democracia y la sociedad civil como he dicho antes no solo sin voz sino también como he dicho la brecha social que en mi opinión y debido en cierta manera al al capitalismo moderno la forma el desarrollo que es un desarrollo un poco salvaje desregulado en que la ley del más fuerte acaba imperando como digo la brecha social entre ese 77% y el 23% es cada vez más grande y no solo eso veo una gran diferencia entre la India de los 80 y la India del siglo XXI en la India de los 80 todavía el que no temía se conformaba ahora no ahora realmente hay una conciencia que está muy bien sin duda alguna pero esa conciencia de que si él puede ¿por qué no yo? entonces realmente hay que crear mecanismos institucionales y sociales para que ese 77% tenga un mayor grado de acceso a la riqueza bueno vamos a ir acabando que es estar cansados ya decir no sé si yo el tema de la espiritualidad es un tema que me interesa mucho no lo he tratado aquí yo sé que interesa más de uno es un tema muy interesante para la India y había muchas cosas que decir sobre qué es la espiritualidad en la India no vamos a hablar hoy de él os voy a enumerar también perdonad en esto un poco indio el hecho de siempre decir tengo cuatro características tengo una lista la clasificación es muy típica de la ciencia india los antiguos tratados budistas están llenos de clasificaciones de estados mentales y cómo superarlos pero si hacemos otra conferencia yo siempre he dicho que para mí para entender a la India hay cuatro características que hay que tener en cuenta estas son las cifras esta es de la India milenaria de la India que son la complejidad que son el inclusivismo que es la capacidad de inclusión que son la continuidad y finalmente y el último hace referencia a a la espiritualidad que es lo que yo yo llamo la apertura a la trascendencia veis que utilizo un lenguaje un poco neutro para no ofender la sensibilidad occidental no hablo de espiritualidad que es una palabra arrastrada sino simplemente de apertura a la trascendencia ahí lo dejo hoy no tenemos tiempo ya estamos y lo podemos ver en otro momento pero ya sí para concluir os leo otro texto muy curioso y que tiene que ver otra vez con una concepción como he dicho no he hablado de conceptos típicos tradicionales hindúes como los cuatro periodos de la vida que son muy interesantes también en cuanto a los objetivos o los cuatro objetivos de la vida humana pero ahora voy a recordar una cosa que choca mucho aunque era común también en Grecia aquí seguro que lo sabéis aquí la mitología india divide las edades del hombre en cuatro tienes una edad de oro una edad de plata una edad de bronce y una edad de hierro que es la peor las categorías son en realidad griegas los griegos tenían lo mismo exactamente tenían lo mismo entonces ellos conciben el mundo el mundo es infinito ni se crea ni se destruye la destrucción es simplemente una disolución y la creación es una manifestación pero no tiene un principio es anal nunca surgió entonces el mundo tal vez como lo tenemos está en un proceso continuo de expansión y contracción y periódicamente periódicamente se destruye luego se vuelve a crear y este proceso es infinito sigue, sigue los seres humanos van transmigrando a través de este de este proceso infinito de ciclos y estos cuatro ciclos edad de oro edad de plata edad de bronce y edad de hierro se van repitiendo periódicamente empiezas desde la mejor edad y acabas en la peor edad cuando acaba la peor edad que es la que estamos naturalmente no podría ser de otra manera desde el punto de vista mitológico cuando se acaba la peor edad empieza una edad nueva una edad de oro nueva y así el ser humano y ya para acabar es un toro literariamente muy interesante a mi me gusta es un toro muy clásico se ha traducido muchas veces es de un libro que se llama Vishnu Purana y se supone que es un diálogo en que se está describiendo cómo será el futuro cómo será esa edad de hierro que se adecina y el texto es realmente lo vamos a leer y vamos a acabar dice pues el Vishnu Purana respecto al Tali Yuga o la edad negra la edad de hierro en la que estamos dice será la riqueza la única causa del honor y la fuerza el origen de toda justicia será el deseo sexual el único vínculo entre el hombre y la mujer y las mujeres serán consideradas tan solo objetos de placer solo la falsedad asegurará el éxito en los negocios será la tierra valorada tan solo por el agua que contenga aquí tendría haber puesto petróleo será la tierra valorada tan solo por el agua que contenga para ser un brahman bastará con llevar el cordón sacrificial el cordón que llevan los brahmanes como símbolo iniciático la ostentación de joyas será causa de alabanza y la vida religiosa se reducirá a sus signos externos la injusticia será causa de prosperidad y la debilidad conducirá a la miseria la erudición consistirá simplemente en hacer un discurso temerario y atrevido parecerá que solo la pobreza basta para la bondad la sermene matizaz el baño será la única limpieza la riqueza será suficiente para medir la virtud la atracción mutua será el único motivo del matrimonio el valor de una persona se juzgará según la ropa que llene y solo el hecho de conseguir agua en lugares lejanos llevará a emprender un peregrinaje la grandeza de una persona consistirá en su capacidad de fingir lo que más muchas gracias muchas gracias de un peregrinaje de un peregrinaje que llene de un peregrinaje de un peregrinaje de un peregrinaje